y namaste ser divino bienvenidos a canal taro medio bátamos a trabajar contigo de esto cuando se me cae la cosita del incienso y me ensucia la mesa soy bastante estérica con la limpieza madre querida bueno vamos a revino va campana por favor agradece el universo por lo bueno y por lo malo la campana es una energía de alta frecuencia que abre portales que limpia energía que habilita el universo para actuar que activa muchísimas cosas por favor ser divino concéntrate si es una orden como digo yo es una orden te concentras y deja que esta frecuencia limpia tu energía limpia tu corazón limpia tu espíritu ahora sí vamos allá qué bonito me encantan necesito una palabra muy bien seres divinos energía para mis seres divinos por favor yo no sé por qué pero por qué levanto los pies del piso cuando estoy trabajando si alguien me puede explicar bueno esto es algo de la mediunidad sí creo que si bajo lo que si bajo los pies al piso yo me levanto los pies cuando empiezo a cuando empiezo a grabar es muy gracioso porque sé por el lado que viene yo sé por el lado que viene la mediunidad está ahí a flor soy medio de incorporación por eso es la cuestión muy bien su primera carta y ya no me gustó bueno tampoco voy a pelear contigo tan tempranito pero cinco de espadas tu primera energía en la comparación pero al lado del sol digamos que está bastante interesante ya vamos a hablar aquí el cinco de oros que sucedió aquí como tu energía que está rigiendo tu lectura vamos a ver que está abajo algo oculto hay algo oculto ser divino que es que estás ocultando ya te voy a descubrir y vamos a trabajar sobre eso una torre wow menos mal que tenemos la fuente acá y la postergación ya te muestro ya te voy mostrando es como una de cal y una de harina que tenemos una torre una torre que una torre es cuando algo súbito llega a tu vida y que tienes que enfrentarla enfrentarla sí o sí pero la vas a enfrentar es algo que llega es algo que vienes postergando hace mucho para hacerlo sí pero lo vas a poder hacer a eso voy tienes el poder porque tienes el poder de la fuente si estás conectado con tu esencia sea lo que sea que tengas que hacer ser divino tiene que ver con con sanar relaciones me dicen hacer foco en sanar relaciones y vínculos wow aquí hay algo que has postergado que es como que quiero que observes estas dos energías y aquí estás tú adentro de una zona de confort y postergas el salir quiere salir tienes toda la intención de salir y déjame decirte que vas a hacerlo pero el problema es el siguiente con la torre aquí bueno vamos a decir que el sol acá lo aminora si la torre pero de cualquier manera la torre en el futuro me complica la torre en el futuro significa que hay algo súbito que te va a pasar que te va a hacer salir de esta zona de confort te va a obligar es como que la vida te obliga hay algo que drena tu energía con este 5 de espada que es lo que drena tu energía vamos con el tarot por favor háblame del 5 de espadas paje de espadas paje de espadas mira que bonita este tarot por favor son sirenas es una sirena que tiene un paje de espadas hay alguien que es muy competitivo si hay alguien hay una persona que es súper súper competitivo súper 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 ágil con la lengua así que de esas personas que discuten y no la pierden nunca no les gusta perder ni a la bolita si a ver si lo ves bien ahí cerdilina si aquí este esta este paje de de espadas es una persona clarifícame que le gusta los conflictos casi que diría que lo disfruta es una persona el carro wow el carro y el sol esta persona quiere 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 tener algo contigo o quiere ayudarte a lograr algo que tú no puedes lograr o quizá no tiene mala intención pero si es competitivo competitiva qué sucedió acá me me resulta raro porque siento como un poquitito de envidia como que como que una persona que que observa mucho lo que hace tu felicidad como que te controla así como una espía y como una espía y que observa todos todos tus pasos porque aquí es como que lo que tú tienes a esta persona le llama mucho la atención y probablemente aquí hay alguien que te envidia mucho tiene como una competencia contigo sumamente extrema clarifícame por favor la competencia que estoy sintiendo y persona peligrosa quiero que leas acá no lo sé si vas a alcanzar leerlo te lo voy a acercar a la cámara dice robos pérdidas o desgastes en personas peligrosas quiero que a verte lo está en portugués si está en portugués es una persona peligrosa que envidia tu victoria literal literal es lo que dice si una persona que te mira por debajo de así como que te observa como escondidas y como te miro pero no sabes que te miro es una persona que detesta la victoria que estás alcanzando esto va así te detesta en lo más interno posible del mundo mundial esto no tiene nada que ver contigo es problema de la otra persona y es problema de la otra persona que tenga los sentimientos de porquería que quiera tener a mí lo que me preocupa es que a veces tú entras en esos conflictos y te afecta te afecta pero hasta ahí porque rápidamente cambias de energía y vuelves a brillar así es como que puedes puedes soltar si soltar esta energía de esta persona tú sabrás quién es esa persona voy a buscar información de quién es clarifícame quién es o algún dato de esta persona de quién puede ser quién es una emperatriz y un 5 de pentáculos madre mía aquí se me complicó la cuestión si yo pregunté quién es es una persona que aparentemente te quiere mucho se preocupa por ti aparentemente porque lamentablemente es una persona que te envidia si este tipo de personas son las peligrosas realmente las peligrosas porque se presentan como una persona preocupada por ti la emperatriz es una es una energía de cuidado de amor de mamá de mamá que cuida así es una mamá que cuida pero al mismo tiempo es peligroso es peligrosa esta persona te lo dejo ahí ser divino porque generalmente yo no hablo de cosas negativas no me gusta y mucho más este tipo de personajes pero te saltó en tu lectura y por algo será acá hay una torre probablemente puede ser una persona puede ser una persona depende tu relaciones románticas si es una persona de tus relaciones íntimas hay una persona peligrosa que aparentemente te tiene como envidia tienen muchos conflictos no logras superar que tengas éxito en algo tienes éxito y a ti eso te como que te limita te deja muy triste inclusive hasta te puedo decir que te sientes como culpable pero por qué ser divino por amor del cielo se sientes culpable por qué clarifícame ese cinco de de bastos por favor cinco de oro se me cae la carta cinco de oro clarifícame por qué se siente como que no merece o como que tienes que callarte de tus éxitos nuevamente cinco de espadas yo no puedo creer después no digan que en el canal de tarot medio en las cosas no se repiten cinco de espadas acá hay cinco personas que están peleando puede ser cinco hermanos o una familia de cinco personas que se hay uno que se corta las espadas habla de la mente pero en este caso hay personas que se comparan hay personas que están peleando por algo voy a preguntar por qué están peleando por qué están discutiendo estas personas porque este conflicto y ese conflicto te hace a ti sentir culpable es como que te impide ser quien eres o te impide mostrar quién eres o hay algo que tú postergas y postergas y postergas por qué me tenía que salir el cinco de espada acá de nuevo porque dos cinco de espadas a mí me pone de los nervios hay algo que se muere si literal wow hay algo que se muere para renacer el sol ya ya vimos hay algo que se rompe que es necesario que se quiebre para que el sol brille nuevamente que hace el sol el sol alimenta el sol da brillo el sol da vida hay algo que está muerto que el sol lo va a sacar de tu vida literal tengo que ser bien concreta porque aquí hay cosas que a algunos le va a resonar y a otros no pero hay algo que se tiene que ir de tu vida y tú lo vas a romper ahora si no lo haces tú con tantos conflictos de poner límites es como que tienes que decir stop hasta aquí fui si tú no cierras este vínculo de agresión verbal de una persona competitiva de una persona que aparentemente es una persona excelente déjame decirte son los peores por dios del cielo porque no te das cuenta no te das cuenta son personas que no te das cuenta que se están envidiando y clavando la espada por la espalda son lo peor que te puede pasar así que presta atención vamos a buscar más información porque esto es muy generalizado clarifícame por favor alguna característica de esta persona características y vuelve a salir en las de copas caramba es una característica que te habla siempre con cariño con dulzura puede decirte si es una relación romántica es una persona que está permanentemente diciéndote que te ama tú te vas a dar cuenta por eso porque es como que hace mucho énfasis en cuánto te quiere ayudar en cuánto te ama en cuánto eres importante puede ser mamá papá pariente tío perrito cualquier persona porque aquí es muy general si esta persona no te va a soltar puede ser un triángulo romántico tres de copas si puede ser si acá abajo el mazo tengo el dos de copas de un amor un amor muy bonito y una tercera persona acá puede ser una amiga que te envidie la relación romántica que tienes si le estás contando a alguien que estás muy feliz con una pareja y esta amiga te está carcomiendo de envidia y esta amiga está aparentemente diciendo mira que se piensa que yo no tengo y ella sí esa es la energía que siento en este momento de esa persona santa madre clarifícame la torre que va a pasar con esa energía con esas que va a pasar acá clarifícame la torre ya la torre por favor wow el diablo bueno literal literal te vas a defender si aquí mira qué bonita este tarot por favor observa te van a atacar te van a atacar sí pero tú vas a estar preparado preparada para defenderte porque te lo digo porque tienes el diablo al lado la carta del diablo es una carta que es polémica así es polémica pero al lado de esta defensa y preguntando lo que yo pregunté o sea es como que vas a ser muy astuta vas a deschavar lo lo vas a encontrar o lo vas a descubrir a este amigo esta amiga esta pareja lo vas a descubrir te vas a defender lamento esta lectura eh no me gusta dar malas noticias lo detesto en realidad tampoco es que doy todo bonito porque no me gusta entusar oídos porque para eso como les dije me quedo mirando netflix pero aquí literal literal hay una cuestión de que necesariamente vas a tener que ser mucho más inteligente de estas personas que eh quieren digamos que que basadas en el nombre del amor es como aquellas personas manipuladoras yo te amo y porque te amo te pido tal cosa y tú me tienes que dar tal cosa es como mucha manipulación sí pero con la carta del diablo acá y la defensa rápidamente vas a darte cuenta quién es y no lo vas a hacer eh no te vas a comportar de la misma manera que esta persona sino lo que vas a hacer es tomar un poco de distancia y vas a ver qué es lo que vas a hacer con el tiempo la rueda de la fortuna exactamente y la empera y la suma sacerdotisa madre querida cuando te dije de astucia sí que vas a ser astuta viene la rueda de la fortuna el giro del destino y te trae a ti sabiduría conocimientos libertad felicidad todo aquello que tenías postergado de decir todas aquellas tristezas que no hablaste lo vas a hablar y te vas a vas a soltar sencillamente vas a soltar un vínculo que ya como te acuerdas que te dije que la torre es como un giro repentino de vida de algo sorpresivo que tú no puedes evitar bueno la rueda de la fortuna está aquí al lado de la torre y la suma sacerdotisa dos cercanos mayores o sea que son situaciones que tú no vas a poder evitar si no vas a poder evitar por más que te escondas y te encierres y no quieras salir si te encierres si te quieres adentro de tu casa encerrado porque no quieres ver no quieres ver no quieres ver no quieres ver es como que lo vas a tener que ver lamentablemente te lo tengo que decir hay un ángel del amor aquí que que te va que te está cuidando si hay un ángel del amor ok me dice que hay un ángel del amor que te está cuidando clarifícame eso por favor que no tengas ningún drama intuición que uso es tu intuición ok ahora entendí que uses tu intuición que lo vas a percibir claramente puede ser cualquier persona así y aquí porque me salió tantas cartas aceptación simplemente lo voy a leer manipulación te dije empatía falta de empatía que hace mucho tiempo y que has tenido señales más que una de este tipo de relación mira esta carta quiero que la observes es como una persona que te quita a ti la energía mira como esta persona se llena de energía y como tú quedas casi que oscuro si no me gusta no me gusta te lleva a un pozo y te manipula ser divino manipulación si es como te dije eso antes te habla te habla te habla y te hace creer quizá que tú eres responsable de lo que está pasando y que por lo tanto debes aguantar y soportar y dejar de tomar decisiones y hacer lo que esta persona se le canta la gana no me gusta literalmente no me gusta voy a pedir un consejo para ti de los ángeles un consejo por favor tú sabrás quién es yo ya voy a preguntar qué es lo que debes hacer o qué debes aprender de esta relación sí sí ok antes de del consejo de los ángeles qué debes aprender mi ser divino voy a recoger porque todavía no sé la pregunta ok qué debes aprender pero caramba parece que debes aprender qué va a pasar sí o sí la torre otra vez en otro tarot debes aprender que las cosas tienen que terminar para poder crecer otras debes aprender que tienes que romper con vínculos que no te satisfacen tóxicos con vínculos que tienen que ver con el diablo vínculos que te traen situaciones de estancamiento sí de seguir postergando tu felicidad y tu vida y de sacar a la luz tu poder interior porque acá tú estás postergando tu propia felicidad y eso no es mena cosa eso es algo que yo entro me entra en un estado de nervio estás postergando por una persona que no merece tu felicidad literal qué más debe aprender mi ser divino gracias dos de bastos debes aprender que después de una tragedia siempre hay nuevos horizontes nuevos caminos nuevos planes nuevos horizontes que recorrer nuevas bellezas que disfrutar ¿sí? aquí todavía es como que vas a quedar un tiempo en tu zona de confort ¿sí? el dos de bastos es como un movimiento lento es como una toma de decisión lento entonces debes aprender a no ser lento a no ser lenta a tomar las cosas el toro por las astas y tomar las decisiones que tengas que tomar habla de decisiones ¿sí? debes aprender a tomar decisiones y a poner límites al divino literal consejo por favor consejo voy a tomar este mira lo que dice Sardivino utiliza tu sabiduría toma medidas para mejorar tu salud ¿por qué? me dice esto Clara porque el 5 de el 5 de oros esta carta también habla de tu salud si tienes problemas de salud debes tomar medidas para eso voy a leer piensa en un aspecto de tu salud física que hayas estado descuidando o evitando y pregúntate ¿por qué ha sido así? hay algo que tú postargas en la salud quizás necesites cambiar tu dieta o sepas que debes hacer más ejercicio tu objetivo es antes que que acabe el día comprometete con esa nueva medida o con esa nueva medida o identifica por qué prefieres sabotear tu sanación el 5 de oros habla de un problema de salud de un dolor de una angustia desde lo físico y acá tú estás saboteando tu salud y te dice utiliza tu sabiduría dedícate a la sabiduría en el día de hoy toma conciencia de una de las grandes verdades que hayas aprendido y aplícala a tu vida de algún modo tu objetivo del día de hoy es utilizar tu sabiduría y sentir lo poderosa que resulta cuando pasa de pensamiento a forma qué es lo que te estoy diciendo que debes tomar límites que debes poner acción entonces tú sabes tú eres sabia tú eres sabia ¿por qué? porque estás conectada con la fuente ¿sí? tú eres sabia tú sabes tú no solamente tienes conocimiento sino que tienes sabiduría que es otro escalón tú sabes lo que pasa ¿sí? pero tienes que no solamente saber sino que actuar en pos de lo que sabes no hablo más fue una lectura de muchos jalones de orejas después me escriben por correo y me dicen cosas como gracias por esa lectura porque gracias a eso pude tomar decisiones y bueno a veces las lecturas de este canal van por ese lado ¿sí? voy a hacer una síntesis literal son muchas cartas al divino así que va a ser muy rápido si no los videos se me están haciendo muy largos y no sé si les gusta muy bien utiliza tu sabiduría la suma sacerdotisa utiliza tu sabiduría y tu poder de poder de ser divino que eres de tu potencial utiliza ese potencial ¿para qué? para salir de ese dolor de esa angustia de esa enfermedad de lo que sea que te esté molestando para salir de eso corta 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 ¿con qué? con la persona peligrosa tú viste que yo mezclé colócate a la defensiva pelea por lo que quieres usa tu intuición deja de lamentarte suelta ese lamento deja de llorar suelta carro toma movimiento elévate actúa el carro es movimiento por excelencia actúa por tu felicidad por el sol actúa por tu felicidad lucha por tu felicidad wow el amor el amor te va a dar un giro en la vida hay un amor acá que te llega nuevo puede ser ¿sí? hay un amor que va a dar un giro de vida o una persona que va a cambiar y te va a traer victoria rompiendo parámetros o ideas preestablecidas de antaño de antes rompiendo discusiones peleas hay algo que se termina para dar nacimiento a otra cosa con muchísimo amor algo nuevo que viene con amor wow por fin con amor y compasión la carta del diablo con amor y compasión tú lo aplicas con amor pasión con empatía esto es favorable las señales del universo están ahí observa las señales los cincos de espadas el tiempo los borra acéptate no dejes que te manipulen deja de postergar eso por favor ser divino las cosas se tienen que terminar acéptalo y tienes nuevos horizontes que ir la misma carta que te salió al final te sale en la final de la síntesis si tuviste yo mezclé y hice esto o sea imposible que casi las mismas cartas te salieran al final ahora sí se adivino namasté las las Gracias por ver el video.